Formaba parte de su vida la rectitud, la humildad y la obediencia a las leyes de Dios. Ella, al igual que muchos, tenía el derecho, el deseo de ver cumplido la promesa del Salvador. Un día se le apareció un ángel que le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concibirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús haría muchas cosas maravillosas para que la gente de aquella época y también para nosotros los que vivimos en estos tiempos tengamos paz y vida eterna. El mismo ángel que se le había aparecido también a María en sueño, el ángel, el hombre se llamaba José, quien iba a ser el esposo de María. El ángel le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel deseaba que José cumpliera lo importante que era que él cuidara de María, del niño y que diera luz. Pocos días antes de que Jesús naciera, José y María hicieron un largo viaje. Hicieron un largo viaje de Nazaret, de Belén hasta Galilea. Cuando llegaron allí, fatigados y cansados, no encontraron un lugar para ellos en donde reposar y se refugiaron en un establo, junto a animales. José y María... En esa noche, José y María vieron cumplida la promesa del advertimiento del Salvador, al escuchar el llanto de su esperado niño en el humilde pesebre, José estaba allí, entre los animales, entre los oídos de las ovejas. María toma al bebé en sus brazos. En otro lado pasan los pastores. No muy lejos de allí, había pastores que velaban las vigilias de la noche sobre los dobaños. Y era aquí que se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Vénganse acá, niña chiquita. Unas aquí. Ellas, ustedes, allí. No muy lejos de allí, había pastores que velaban las vigilias de la noche sobre sus dobaños. Y era aquí que se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No teman, porque era aquí hoy doy nuevas de gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con él el ángel, con la multitud de ángeles celestiales que adoraban a Dios, y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y paz y buena voluntad para con los hombres. Luego de meditar en esto, que habían visto, dejaron sus rebaños y fueron a ver al niño. Cuando llegaron, encontraron a José y María con Jesús acostado en el pesebre. Todo lo que el ángel les había dicho era cierto. Ellos habían recibido la invitación de ir y verlo. Lo vieron, se estremecieron de temor, testificaron, se regocijaron, lo vieron acostado en el pesebre. Aparecen los reyes magos. Apuntando la estrella, señalando la estrella. Tiempo después, vinieron magos del oriente, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que han nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos a adorarle. Ellos traían regalos para el niño, habiéndolo adorado, pusieron sus regalos, que es incienso, oro y mira. Para nosotros hoy es momento de ir en busca de Jesús, que en su inmenso amor dio todo, aún su propia, aún su vida por nosotros. Si deseís amarlo, venir y ver que Jesús de Nazaret es el unígenito del Padre, nuestro Redentor, nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Un aplauso para los niños.